Estos pequeños filtros evitan de que todas estas impurezas lleguen a bloquear componentes internos del motor pero a veces ni estos son suficientes Porque parece que a este carro no le cambiaron el aceite desde hace rato porque el tapón de drenado está dañado Entonces esto hace todo el sentido del mundo con que esté restringiendo el flujo de aceite Ya todo estaba dicho, ¿no? Resulta que cuando estoy llegando para el taller comienzo a ver unas gráficas que comienzan a fallar otra vez y ya tengo el Chek Engine de vuelta No siento el problema pero ahí está el Chek Engine Y eso a veces pasa, fíjense ya todo estaba concluido pero ni madre, se puso más grande Así que nada, por suerte pasó ahorita porque ustedes se imaginan que hubiera recomendado lo que recomendé y esto le pasa a ver al cliente Diablos, diablos, diablos Bueno, entonces ahora el plan cambia completamente Bueno, estamos en este 2003 Honda CR-B Diagnosticando el código 2204P1259 Vitec System Failure No les he dicho el problema El cliente dice que tiene en el carro una pérdida de potencia cuando va a velocidades altas como 60, sobre las 60 miles por hora y que la luz de Chek Engine está prendida y ya le cambiaron el catalítico supuestamente para arreglar la pérdida de potencia no sé si Chek Engine, pero le cambiaron el catalítico y también le cambiaron la válvula Vitec que es la válvula del sistema que estamos teniendo la falla pero al parecer sigue igual así que vamos a buscar aquí Vitec Vitec Pressure Switch es lo que necesito Vitec Solenoid Vitec Solenoid No Recycle Vitec Staros Entonces básicamente lo que quiero hacer es duplicar las condiciones en las que genero el código porque ya les voy a explicar algo ahora en la carretera Empecemos el análisis ya de esto Hasta ahorita arrancando yo siento normal El cliente dice que también la pérdida de potencia ahora da como frecuentemente alrededor de las 20 millas por hora pero yo no siento nada en realidad o sea, siento como cualquier carro de esta edad con 170 mil millas o sea, no le podría exigir demasiado también Entonces aquí llego al punto en el que más bien parto desde el punto en donde digo bueno, el cliente quiere algo que este carro ya no es capaz de dar o es que recientemente cambió y realmente si tiene algo malo son ese tipo de cositas las que siempre tenemos que empezar analizando porque podemos seguir la cadenita de comenzar a cambiar cosas y querer arreglar cosas que ya prácticamente son irreparables por ejemplo, un motor muy gastado ya va a perder un chance de potencia entonces hay cosas que no... ¡Ay, ay! ¡Eso! Ahí está el problema ¡Eso es el problema! A eso se refería él de seguro ¿Ven? Da brincos Voy a parquearme por aquí Ya Yo pensaba que no iba a poder verificar este problema porque preliminarmente ya le dieron una vuelta aquí en el taller mismo el mecánico que es el encargado de revisar los carros al principio me dijo que que pues tenía pérdida de potencia pero era eso que le estaba diciendo como que no hay como pedirle más, ¿no? Pero ahorita ven que comenzó a trancarse entonces ahí es donde me tengo que enfocar y tendrá relación al código del VTEC de este carro a ver, quiero ver qué pasó acá entonces aquí en la pantalla ¿qué estamos viendo? la velocidad del carro estamos viendo la presión del VTEC este ELD olvidémonos sí, eso es carga eléctrica más bien consumo eléctrico del carro olvidémonos de esa vaina entonces tenemos el engine speed velocidad del motor VSS vehicle speed sensor de la velocidad del carro VTEC VTEC pressure switch on VTEC solenoid off ok, entonces vamos a ver ¿qué dice el manual? ¿a qué velocidad se tiró? entonces aquí tenemos que ver si es que se produce debajo de las 2200 o sobre las 2200 por el momento ya el check engine se prendió allí cuando comenzó a fallar se prendió el check engine entonces vamos a ver ¿a qué revoluciones se produce el problema? normalmente yo también cuando viste este tipo de jaloneos y códigos de VTEC he encontrado el aceite del motor bajo pero en este caso no está bajo lo que sí está es bien sucio el problema es que ya tiene como un tapón temporal que le pusieron allí en donde no solamente puedo coger cambiar el aceite salir probar pero aunque vaya a ser eso yo necesito andar el carro después y revisar la condición a menos de que cambiamos el aceite como primer paso pero como tenemos ese tapón temporal tampoco es una opción muy viable ahorita entonces basado en las condiciones que tenemos voy a atacar de la manera en la que estoy haciendo este diagnóstico vamos a ver tengo 2000 2200 2500 ahí cambió como durito un poquito el cambio pero nada más 2500 ahora no falla ahí falló a las 2500 ahí está fallando ahí es lo que debo ver qué es lo que lo que pasa obviamente no puedo ver el escáner porque estoy manejando entonces tengo que orillarme por aquí sería bueno hacer esto entre dos personas pero eso cuesta dinero cuesta dinero y no es indispensable en este caso si lo fuera si viniera con otra persona para ello entonces aquí vamos a poner pausa no puedo poner pausa aquí otra cosa que no entiendo por qué no nos deja poner pausa bueno lo cierto es que ahí falla el VTEC pressure dice on el VTEC solenoid off VTEC status off entonces algo está fuera de lo que debería estar vamos a ver entendamos el principio de funcionamiento de esto listo entonces en base a la teoría como el problema se está dando sobre las 2200 revoluciones a las 2500 aproximadamente esto que dice aquí VTEC pressure switch este VTEC pressure switch que está en on debería ponerse off el VTEC solenoid debería ponerse en on y el VTEC status debería ponerse en on porque está activando el sistema y el switch debería ponerse off porque normalmente ese switch debería estar cerrado entonces le pone como on como que está conduciendo el negativo digamos cuando activa el sistema activando el solenoide entonces la presión de aceite hace que el switch se abra y por eso pone el VTEC pressure switch off es un poquito rompe cabeza esa cosa porque el on off a veces se confunde con el abierto cerrado energizado desenergizado es un desmadre pero espero que se vaya aclarando esto incluso para mí al transcurso de este diagnóstico lo que sí quiero hacer antes de esto iba a decir que quería borrar códigos porque a veces cuando setea códigos la computadora puede deshabilitar ya la función y no puedo volver a duplicar pero ahorita con el check engine si se duplicó vamos a ver ahora que pasa ahí está entonces allí nada nada se está comandando no se mueve nada si ven esos spikes esos para arriba y para abajo de la velocidad y de la revolución del motor ahí está ocurriendo el problema porque no se comandó nada ok vamos a irnos para atrás y lo que quiero ahorita es primero le damos códigos y vamos a ver si volvió el mismo si Vitex System Failure ok vamos a borrar códigos pero la cosa es que una de las condiciones eso de que la computadora comande no se está dando pero si el asunto este de que no revoluciona pero puede ser ahorita puede ser el aceite la condición del aceite el nivel del aceite pero quiero ver en el escáner esa falla es importante porque acuérdense que cambiar el aceite aquí no es un trabajo fácil entonces vamos a de nuevo a datos ojalá se me haya quedado seleccionado pero antes nada debería haber sido bueno que se quede seleccionado bueno esto no es algo solo del Think Tool varios tiene el mismo problema por decirlo así Engine Speed Vicklespe Sensor TPS vamos a poner TPS Sudadry Solenoid y todos los datos de VTEC y gráfica igual vamos a probar ahora que borré el código tal vez la computadora dice bueno ya no hay problema voy a comandar de nuevo y ahí podemos ver la condición vamos a ver 2.000 2.500 por aquí debería venir ahí 2.500 3.000 ahora no pasa nada no puedo ir más rápido aquí tengo que salir a una carretera más grande pero lo que sí quiero hacer es analizar aquí fíjense que ahora sí la computadora está comandando el VTEC Solenoid el Dirty Cycle y el switch está yendo a off on off on entonces probablemente la condición necesita durar un tiempo más para que la computadora diga no hay este problema obviamente sería mejor que yo me haya leído la estrategia directamente del manual de reparación lo cual no lo estoy haciendo estoy usando información de técnicos de Identifix para conocer la estrategia a veces me va bien así a veces me va bien al revés nunca se sabe solo al final del diagnóstico se sabe y claro al final es facilito si no hubieras empezado por donde terminaste claro eso es obvio pero empezar sabiendo donde hay que empezar es la cosa entonces vamos a salir de una carretera grande y probar esa condición y probablemente tengo que mantener más tiempo vamos a ver entonces ahí tengo 3000 voy a mantener sobre las 2500 y ver si es que eso me ayuda a generar la condición ahí está ahí está algo pasó allí voy a pararme aquí la gente es muy sensible si ve un carro parado llaman a la policía de una vez vamos a ver que pasó en serio no puedo creer que no puedo poner pausa aquí no puedo creer ya se me está yendo acá que está pasando acá tengo en on lo que estoy viendo es que aquí ya se me perdió pero lo que estoy viendo es que el Vitek Sol de Sol de Sol en hoy estaba en on y el Vitek Vitek Pressure switch está al ladito lado izquierdo estaba en en que se prendió o sea se abrió el switch y luego se cerró mientras estaba en off en on entonces ahí está el problema pienso yo ya prendió otra vez del check engine probablemente no va a volver a comandar porque ya dijo no hay problema veamos de nuevo como quiera si el código volvió es el mismo si es el mismo o sea regresa de una vez ok vamos a leer códigos que no hay códigos algunas veces ustedes pueden solo borrar y pensar que ya se borró pero no tiene que asegurarse que se borró vamos a leer otra vez los mismos datos ok en este caso voy a poner menos datos solo quiero Vehicle Speed Sensor Vitek Pressure Switch y Vitek Solenite vamos a poner Vitek Dury Cycle también y Vitek Status también y gráfica entonces una vez más la clave está mantenerle sobre las 2500 de RPMs que es donde setea ahorita veo que está en on por ejemplo el switch si es que el switch se me va a off mientras el comando dice on es en donde me tienen que setear el código ahí seteó el código pero no sentí el problema será que el switch se me fue a off mientras estaba en on pero lo malo que no puedo ver aquí ya bueno si hubiera traído a otra persona así o no y lo malo que en este escáner no puedo poner pause a ver vamos a ver que pasó aquí ah es que el Vitek Pressure Switch siempre se quedó en on y debía pasar a off entonces básicamente al parecer la presión de aceite que está llegando a ese sistema no está siendo capaz de hacer que el switch se abra y eso es el código entonces está comprobado si es que aquí vuelvo a andar vamos a borrar códigos otra vez ahora si ya voy a hacer nada más Vitek Pressure y Vitek Solenoid entonces en este caso cuando el Vitek Solenoid diga on el Vitek Pressure tiene que decir off eso es digamos en sí el meollo del asunto vamos a incluso vamos a combinar estos el combinar va a ser más fácil básicamente los dos tendrían que moverse iguales y vamos a ver si eso pasa simplemente ahorita fíjense que al lado izquierdo dice on el azulito que es el Vitek Pressure Switch y off el Vitek Solenoid entonces cuando el Vitek Solenoid se ponga on el Vitek Pressure Switch debe decir off y esa es la condición normal y si no se da esa condición es donde genera el código entonces aquí voy a igual a acelerar y mantenerme sobre las 2500 que es en donde genera entonces ahí fíjense ahí está bien o no no no, no está bien estuvo bien un momento pero luego estoy confundido yo también me confundo a ver entonces el Vitek Solenoid se puso on y el Vitek Pressure se queda on un ratito subió si ven que subió y luego se cayó entonces ahí está el problema todo el tiempo debería estar en on deberían juntos moverse y ahí ¿cuánto tiempo pasó? ¿nos da tiempo eso? 0.35 0.45 no, no puede ser 10 segundos imposible frame sí entonces vamos a mantener un poco más de tiempo a ver hasta qué hora prende el check engine acá o se siente la falla ahí si ven como cambia el uno pero no cambia el otro ambos tienen que cambiar de estado y aquí ya en cualquier momento ¡pum! ahí está el problema entonces ya no puedo avanzar aquí este es el problema que le tiene cabezón ya al cliente si acelero más de 2.500 revoluciones por minuto empieza el problema ahorita estoy por ejemplo a 3.000 pero pierde potencia pero fíjense que la computadora ya no comanda el 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 solenoide por el problema que vio pero aún así el problema persiste es decir ya la función que cumplen los Vitek ya no está pasando así que nada voy a volver al taller estoy pensando en qué forma puedo sacar ese aceite sin necesidad de tocar este tapón para poder hacer la prueba si solamente cambiando el aceite esto se arregla voy a ver si puedo usar vacuum para sacar ese aceite y puedo comprobar que el problema es el aceite y una vez que compruebe eso puedo venderle al cliente el hoyo pen para que deje de tener este problema probablemente por eso no le hacen cambio de aceite seguido y eso puede estar provocando este asunto es una teoría que para eso el cliente paga diagnóstico para que usemos el tiempo que tengamos que usar para demostrarlo esta es una bomba de vacuum metí aquí una sonda por donde va la varilla del aceite y básicamente quiero sacarle el aceite sin necesidad de sacar ese tapón esto puede hacer presión y puede hacer vacuum así que lo voy a poner en vacuum darle y a ver cuánto está aquí también tengo que ver cuánto va a salir aquí está por ejemplo estamos en dos litros son casi un cuarto entonces debería llegar aquí al menos unos cuatro cuartos un poquito menos que llegue hasta aquí estaríamos bien ahí comenzó como a chupar aire vamos a ver acá a ver si deja de chupar y solo han salido dos cuartos vamos a ver si entra un chance más o no y ya siento que está tocando el hoyo pena abajo que raro estaba el nivel bien cuántos han salido como tres cuántos llevará este la pregunta en el filtro igual hay un poquitín también eh si como tres cuartos cuántos lleva este 4.5 vamos a ver hasta dónde llegaría esto eh si ven creo que me fui pasando porque tal vez ya se dobló allá y por eso es que no está cogiendo todo el aceite entonces aquí lo que debería hacer es prácticamente medir hasta dónde debería llegar para solo meterlo hasta allí porque si no ya se me está doblando allá adentro sería básicamente como hasta por aquí vamos a ver como por por allí vamos a ver y ahí viene más aunque esta realmente mide solo el nivel eso no significa que solo está allí debería meterle pero si exageré se me había doblado y no salió más pero bueno si está saliendo ahora sí ahora sí tiene sentido lo malo que aquí está liqueando es un poquito entonces si paro deja de chupar tengo una que funciona con con el aire de taller pero tiene muy chiquito el reservor entonces no me iba a servir para esto pero aquí por ejemplo es donde haría la diferencia en ser más eficientes si tuviéramos una que no tenga que estar dando a mano esto y ahorita sí llegó al tope no hay más vamos a ver cuánto salió tenía en dos cuartos prácticamente tenía en dos cuartos por acá y ahora tengo en seis cuartos se lo salieron cuatro cuartos salieron cuatro cuartos no es cierto alguien saque una calculadora a ver si sí voy a sacar el filtro cambio el filtro nuevo aceite y nuevamente prueba de carretera una cosa que siempre hay que asegurarse es de que este cauchito no se vaya a haber quedado en el carro porque nos jodemos 4610 4612 vamos este es un poquito más grande este filtro pero básicamente aplica por lo mismo 4610 4612 y como está tan escondido este creo que esta se nos hace más fácil quitar este obviamente el caucho también no debe quedar arriba aquí estoy viendo que no y solamente allí se pone un nuevo filtro porque algunos no sepan el filtro se aprieta a mano algunos puede parecer muy obvio pero algunos no saben agarran la herramienta y aprietan con eso en el momento a veces no pasa nada pero con el tiempo puede como es bien delgadito el metal se puede abrir botar el aceite y dañar el motor así que mucho cuidado esta madre es lo que nos impidió hacer el cambio así que como normalmente deberíamos hacerlo ya listo vamos a poner aceite nuevo y saben que déjenme les muestro la condición de este es como que no le cambiaron en siglos este aceite probablemente por este tapón de miedo que tiene allí déjenme limpiar este un chance si se pudiera pero vamos a ver que diferencia es esto díjense ese aceite percudido este mismo peso el filtro está bien pesado probablemente por lo cargado saben que estoy viendo partículas de metal creo que hijo de madre si tiene tienen como pedacitos de metal bueno mejor que se han quedado en el filtro que se han salido de aquí pero no estoy seguro luego puedo analizar un poco más de eso pero fíjense negrísimo esto huele bien quemado vamos a hacer la prueba de carretera bueno primero poner el aceite hacer la prueba de carretera y ver si es que el aceite fue suficiente para que el sistema de VTEC vuelva a funcionar correctamente este carro originalmente lleva aceite 520 pero por el millaje que tiene yo me he acostumbrado a quedarme con la idea de que si está muy 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 desgastado de un 520 o 530 no tenía por qué ser el problema y en muchos carros he usado esto por años entonces no he visto ningún problema en realidad y voy a usar el 530 así que no he visto que el 530 me afecte al VTEC si puede ser un carro nuevo por ejemplo ahí lo pensaría dos veces antes de cambiarle un poquito el multigrado porque eso si puede generar problemas en carros nuevos sobre todo ahora si ya tengo el nivel correcto 4.5 cuartos exactamente como dice el fabricante así que si salió todo el aceite viejo vamos al test drive y a ver que pasa ahora borramos códigos como para poder probar tenemos que borrar códigos creamos que están borrados no códigos data stream y vamos a ver solo los dos datos que me interesaban VTEC solenoid y VTEC pressure switch y aquí debería moverse igual ese era el problema anteriormente que no lo hacían vamos a poner ok vamos a poner en gráficas porque yo quisiera que se venga más arriba este vamos a combinar será que puedo cambiar la escala no puedo no puedo hacer nada porque solo son E-Off por ejemplo ahorita les tengo igualitos así tienen que moverse juntos voy a encender el motor no debería comandarse el VTEC porque apenas encendí el motor crucemos los dedos por ambos por nosotros y por el cliente porque si es que con esto ya no da el problema entonces está sencillo digamos que recomendar la arreglada de ese O-Pen para seguir haciendo los cambios de aceite regularmente que es lo que por el momento pienso que puede estar generando el problema pero si es que no vamos a tener que meternos a revisiones adicionales presión de aceite una flujo de presión de aceite o sea hay varias cosas que podrían estar involucradas en este caso pero los pasos que estamos siguiendo son los más sencillos y lógicos a este momento imagínense que voy y chequeo presión de aceite aceite flujo cosas así y resulta que me interrumpo yo mismo en el escáner ven que se movieron juntos ahorita entonces así quiero que se mantengan cuando esté sobre las 2200 revoluciones por minuto antes se activaba un ratito y se desactivaba otra vez entonces lo que quiero es que se mantengan allí porque el código se da después de un tiempo que esos parámetros no se mantienen funcionando juntos ahora fíjense como los dos subieron y bajaron tan juntitos que casi ni vemos el azul allí es más no se ve el azul pero muy pronto para cantar victoria tenemos que andar más tiempo y comprobar esto ahí estoy en la condición ahí lo voy a tratar de mantener y no se me tiene que mover el uno respecto al otro tienen que mantenerse juntos al menos aquí todo el tiempo se mantuvo bien estamos bien tengo que desacelerar porque estoy en una carretera que no puedo ir demasiado rápido tampoco y voy a coger la vía rápida la vía grande aquí anteriormente hasta llegar aquí ya estaba súper falloso esto aquí estamos entrando ya a la carretera grande aquí si podemos ir hasta 55 millas por hora duplicar esas 65 que dio el cliente va a ser como jodido pero ya sabemos que en qué condiciones se tea esto entonces no necesitamos llegar hasta allí vamos a ver si puedo hacer un zoom aquí si puedo hacer un zoom chévere esto si está bueno listo entonces aquí vamos a ver que todo se me mantenga juntito durante un buen trayecto y creo que ya podemos sacar una conclusión estamos encima de las 2500 rpms o sea que se mantenga activado el sistema la mayor cantidad de tiempo posible eso es lo que voy a buscar hay algo raro que estoy viendo ahí como que hijo de la madre como que se activó el solenoide pero la presión de switch otra vez se quedó abajo hijo de la madre cuando estaba a punto de cantar victoria aquí voy a dar la vuelta desde aceleración cuando suelto el pedal del acelerador como que cae la presión tal vez eso fue lo que vi ahí por ejemplo estoy pisando el pedal del acelerador si se fijan la forma de leer las gráficas cambió pero eso es un asunto del escáner no tiene que ver con lo que realmente está pasando hijo de madre ahí está no me gustó si ven que el switch se cerró cuando se activó el solenoide no sé hasta qué punto ese sea un problema la computadora no lo va a detectar si no ve ese problema por un periodo de tiempo consecutivo voy a tratar de estar siempre en aceleración bajando la velocidad y acelerando para que tener activado el circuito hidráulico suelto el pedal de acelerador y eso es lo que pasa tal vez eso es lo que estoy viendo como digo esas cambiadas de escala que hace el escáner no le paren bola tal vez solamente es en desaceleración el problema que estoy bueno viendo como problema por eso no lo hace porque si fuera en aceleración ahí me preocupara más ahí por ejemplo estoy acelerando suelto el acelerador y es ahí donde se cierra el circuito pero el comando sigue todo bien en on bueno todavía no le veo eso como un problema la verdad porque es cuando suelto el acelerador entonces probablemente sea un asunto más que nada de la lectura del escáner pero lo que me preocupa es en aceleración allí así hay problema y en aceleración todavía no me ha pasado eso de que la presión me muestra que se fue cuando en realidad está comandado en on aquí por ejemplo voy a estar en aceleración todo el tiempo tengo una subidita si aquí veo ese problema y si me preocupo y puede ser que esto se va a convertir en algo más grande aquí si puedo mantener pura aceleración y si se me cae ayayayay ayayayay todo el tiempo acelerando he estado aquí y ni una vez ha pasado eso ahora yo les voy a decir cuando voy a soltar el pedal del acelerador y vamos a ver si ocurre eso que me estaba preocupando sigo acelerando acelerando mientras cojo la velocidad máxima que puedo coger aquí ya estoy en bajada por ejemplo voy a soltar el pedal y ahí es donde pasa eso que alivio la verdad a mi no me gusta estar fregando mucho con los carros debería ser al contrario pensar de que mientras más problemas dan mejor para mi más trabajo pero lo que pasa es que es justamente es el punto monetizar todo el tiempo que se mete es fregado entonces yo prefiero que sea algo fácil para mi y barato para el cliente y mover más cantidad que está retascado en un problema por mucho tiempo entonces así es como como veo esto suelto el acelerador tenemos los dos juntitos allí y pues bueno yo creo que ya saltando ese susto ese susto que me dio voy a regresar al taller y voy a dar por hecho que el aceite era el problema muy contaminado el filtro sucio también eso pudo haber estado obstaculizando el flujo del aceite aunque a veces se pueda leer buena presión pero no hay buen flujo también afecta entonces son varias pruebas que por hacer eso por sacar el aceite de la forma en que saqué y medirlo y poner nuevo aceite estoy evitando llegar a más tiempo de diagnóstico que va a costarnos a todos más incluyendo al cliente entonces ahora ya sé que después de cambiar el Oyo Pen esto va a estar arreglado o sea el cliente ya va a tener su respuesta antes de saber que tiene que hacer el Oyo Pen por ejemplo pero que tal que sea sabe que no podemos hacer el cambio aceite porque el Oyo Pen está esto está el otro o sacábamos y no podíamos poner y empezaba el problema que primero cambiar el Oyo Pen para ver si esto se arregla hubiese sido un relajo grande y aparte el cliente aquí ya nos aprobó una hora de diagnóstico entonces vamos a tratar de darle la mayor seguridad de cada paso que vamos a dar al cliente con esa hora hay veces en donde se puede hay veces donde no se puede pero precisamente la hora de análisis que nosotros hacemos en donde involucra el diagnóstico y ver en qué estamos metidos es en donde al cliente le decimos esto se puede hacer esto no se puede hacer de aquí esto se puede atacar de esta manera y finalmente el cliente tiene la perspectiva un poco mejor con esa hora y después de eso pues si él está dispuesto a seguir con el plan que le demos seguimos y si es que no paramos y no ha pasado nada hemos hecho solamente lo que hemos acordado tanto él y nosotros no siempre es tan suave así como le estoy contando pero es lo que tratamos de que todos los días ser más eficientes y esa eficiencia pues se traduce en ahorro de tiempo y dinero para nosotros y para los clientes bueno ya estoy aquí volviendo de nuevo a las carreteras pequeñas entonces si vamos a ver qué dice el cliente respecto al OVPEN y les cuento ya todo estaba dicho ¿no? resulta que cuando estoy llegando para el taller comienzo a ver en las gráficas que comienzan a fallar otra vez y ya tengo el check engine de vuelta no siento el problema pero ahí está el check engine y eso a veces pasa fíjense ya todo estaba concluido pero ni madre se puso más grande así que nada por suerte pasó ahorita porque ustedes se imaginan que hubiera que hubiera recomendado lo que recomendé y esto le pasaba al cliente diablos 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 bueno entonces ahora el plan cambia completamente ya ahorita obviamente fíjense estoy a 2500 revoluciones y ya la computadora ya no está comandando el sistema VTEC y bueno no falla pero tengo la impresión de que aquí ya tenemos problema o de presión o de flujo entonces en este caso tengo que meterme a comprobaciones un poco más extensas y necesito pedir más tiempo de diagnóstico porque la hora por la que acordamos con el cliente ya se comió hace rato lo que voy a hacer es plantear el asunto de que necesito que nos apruebe hasta dos horas más con decir hasta dos horas más es que bien puedo usar dos como puedo usar una ese es el punto y básicamente después de dos horas le vamos a dar la actualización de lo que hay pero mientras no meta ese tiempo no puedo saber qué pasa o sea no puedo adivinar son procesos que tengo que pasar ahora así como ustedes que están viendo hay unos que estarán de acuerdo con eso otros que no están de acuerdo con eso lo bueno es que si es que les planteo y no están de acuerdo con eso no pasa nada nos abrimos de este carro seguimos con otros ustedes si fuesen el cliente hacen lo que consideren hacer con su carro nuestro trabajo es ser lo más realista es posible y tratar de plantear al cliente las cosas como son y en este caso en esas dos horas es que yo pido hasta dos horas más tengo que decirle al vendedor que le diga al cliente que podemos estar hablando en el fin del diagnóstico probablemente hasta de que la mejor opción para arreglar esto sea cambiar un motor porque aquí en Estados Unidos un motor con 170 mil millas con problemas de presión de aceite por ejemplo problemas de flujo de aceite donde se requiera reparar un motor no es viable ponerse a reparar es mucho mejor ponerse a cambiar por el costo que eso involucra en México que es donde más me ven yo sé que las cosas son diferentes así que no lo tomen todo a la línea de lo que yo digo porque si donde ustedes están es mejor abrir el motor para revisar háganlo pero donde yo estoy eso no no puedo hacerlo entonces del mismo modo como yo no espero que ustedes hagan las cosas como las hacemos aquí ustedes no esperen que nosotros hagamos las cosas como ustedes lo hacen por allá bueno vamos códigos adivinen 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 premio para el que adivina el mismo como no adivinaron nadie tiene premio voy a plantear eso a ver que dice el cliente y si aprueba si acepta el posible desenlace de esto que le va a venir seguimos y si es que no hasta aquí llega esto compañeros no es tan común pero a veces la gente simplemente decide no hacer porque no le gusta el plan pero no importa eso es bueno o sea y también haga o no haga yo les quiero mostrar porque finalmente ustedes van a estar envueltos en este mismo tipo de dilemas y quiero mostrarles lo que yo he confirmado que funciona es la única forma que yo he confirmado que funciona entonces si es que a ustedes les sirve chéverísimo si es que no les sirve pues ni modo no lo hace no quiere decir que estoy haciéndolo bien o mejor puede ser que otros lo hacen mejor puede ser que me hago más viejito y hago las cosas diferentes no sé pero ahorita es lo que yo hago porque en base a mi experiencia me ha funcionado así que nada compañeros les mantendré al tanto el cliente nos aprobó hasta dos horas adicionales de diagnóstico para que podamos hacer estas pruebas como por ejemplo remover esta válvula para inspeccionar y aquí no se ve tanta la cantidad de contaminantes que tienen excepto porque en mi dedo por ejemplo fíjense he cogido un poquito de eso ahora que son esos contaminantes y fíjense al poner contra la luz realmente que tan contaminada está esta parte entonces esto hace todo el sentido del mundo con que esté restringiendo el flujo de aceite pero ese no es el único sedazo que tiene este sistema también tiene otro sedazo en esta tapa que está detrás de el tensionador de la banda así que no podría dejar ese por alto y tendría que removerlo también ya que tenemos la aprobación del tiempo del cliente pues justifica que saquemos para inspeccionar y este no está igual al otro está peor que el otro o sea parece que encontramos por fin la causa del problema si eso está taponado por más que haya presión de aceite tal vez no puede haber un buen flujo de aceite y el flujo de aceite también es necesario para que el sistema de VTEC funcione correctamente vamos a hacer la misma prueba que en el sedazo anterior y fíjense nada más contra la luz que tan tapado está esto así que no queda más que reemplazar este y limpiar el otro porque realmente este es nuevo nada más que se contaminó de una vez puede ser por el aceite tan sucio que estaba es posible puesto todo para atrás armado tenemos ahora que probar a ver de que esto se arregló bueno entonces una vez limpiado ese sedazo que estaba sucio borramos códigos y voy para un test drive nuevo para ver si es que vuelve el código y si es que no vuelve quiero ver cómo se comportan las presiones y en este caso no le voy a poner a combinar porque ya ven que al combinar da también errores de lectura el escáner y me marea así que de aquí volvemos a verificar a ver si es que eso corrige el problema entonces antes de volverme loco ya les digo chequeando presiones y cosas que pueden venir después de esto prefiero empezar por lo básico y comprobar después de cada paso de lo que estoy haciendo una vez que yo encuentro la razón de este problema entonces va a ser más fácil que le plantee al cliente el panorama general de este carro la pregunta es por qué tenía esa cantidad de contaminantes y qué son esos contaminantes yo sinceramente vi como pedazos plásticos de eso o puede ser por la falta de mantenimiento como les dije no me queda claro esa situación lo cierto es que el motor tiene que tener toda esa cochinada dentro por eso es que está contaminando ese sedazo y si limpiamos ahorita y luego vuelve a contaminar va a volver el problema entonces por lo pronto yo quiero andar lo suficiente ahora mismo por ejemplo tenemos 172.011 millas entonces quiero andarle al menos unas 30 millas o la cantidad que andé antes eso un poco más tal vez y asegurarme de que si vuelve o no vuelve ese código así que esto va a ser bastante prueba de manejo y pues ahí les cuento ahí más bien ustedes van a ver qué pasa si es que ocurre alguna novedad o algo prendo nuevamente el video el problema volvió después de manejar 11 a ver 11 21 como 14 millas exactamente el problema regresó fíjense qué pasa el bueno el check engine se rendió para empezar y cuando intento acelerar al llegar a las 3000 querer llegar a las 3000 ahí está el problema en el escáner ya no hay comando del oil pressure switch vamos a borrar códigos ya sabemos qué código está para qué ver vamos a ver códigos pues sí por si quería dar el derecho a la duda nada que ver borrar el check engine se borró revisamos que no había quedado nada porque tenía el motor prendido vamos a dar stream en vez del throw position sensor voy a poner mejor las revoluciones de motor y pues vamos a ver aquí el switch debería darme el problema y inmediatamente prender la luz del check engine y vamos a ver acelero no nada lo que pasa es que este veo que genera el código apenas donde empieza el VTEC a accionarse porque si subo la presión el switch como que tiene más fuerza o sea más presión llega por las revoluciones pero no se tea el código mientras que si solo voy a las 2000 y piquito estoy acelerando bastante estoy alrededor de las 3000 donde ya el VTEC si ve un problema comienza a limitar ahí ya no está activando y debería ya ver el problema y boom prender la luz aunque le dé a casi 3000 y en acción es que la computadora creo que necesita un poco más de tiempo y pues por lo que el motor no quiere revolucionar también estoy dejando de pensar que pueda tratarse por ejemplo de algo eléctrico porque si fuese eléctrico el sistema de VTEC debería funcionar normal nada más que la lectura sería incorrecta pero es aquí como que cuando hay el problema siento esa limitación de aceleración que tiene aunque ahí acelero bien bien en lo que cabe como les digo pues no espero que sea este como un BMW Turbo o algo así en lo que cabe bien pero hace poco como que no quería revolucionar más allá de 3000 rpms increíble yo pensé que si se da su tapado era el problema como les dije ya después de la primera hora ya esto oficialmente se convierte en un gallo así que aquí tenemos que seguir al menos de parte del cliente tenemos dos horas más de autorización bueno que ya están contando pero él quiere saber qué pasa con esto es la computadora limitándole potencia y de qué manera es cortando pulso de inyección probablemente ok entonces creo que mi próximo movimiento ahora tengo que manejar suavito si es que la computadora me dice maneja suave si no te corto no puedo pasar las 3000 por ejemplo saben lo que estoy pensando ahorita también es en el hoyo pns en el cárter del motor necesitaría revisar que el sedazo esté bien pero cómo abro esa vaina si ya sé que esté hecho un desmadre y ese drain plug otra cosa que tengo que ver es la presión de aceite y ahorita sí me toca sí o sí porque la otra sería ir inspeccionar volver a manejar ir inspeccionar volver a manejar pero ahorita ya necesito tener ciertos datos que me permitan hacer pruebas dentro del taller entonces ahora sí necesito saber qué valores de presión de aceite tengo porque ya lo más fácil se eliminó para ello voy a quitar el switch de presión de aceite que es el que les da la lucecita de presión baja por ejemplo en el tablero para poder instalar este manómetro para poder ver la presión real fíjense cómo cambia cuando la temperatura del motor cambia que es el valor que estamos viendo en el escáner ahora mismo entonces básicamente cuando el motor está caliente el motor está funcionando con 14 p6 de presión que es realmente el límite mínimo que este motor debería tener pero con 14 p6 es suficiente para que funcione el VTEC es la otra pregunta así como medimos la presión en donde va el switch de presión de aceite del motor voy a quitar el switch que es el que mide la presión que llega al VTEC y colocarlo aquí para poder inspeccionar o ver qué presión tiene cuando estamos manejando este video está un poco largo así que vamos a dejarle esto para una segunda parte en donde van a poder ver el desenlace